Música 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 Por eso hoy que estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que no al volver se encuentre en la calle y se va como ayer y nunca vas a dejarlo sin dudas hoy que estoy despidiendo demasiado que ni olvidaba que habíamos terminado en que nunca volvemos en que no te bendiciste que Dios mío se haré que sólo yo se quise en mi nena que sólo yo se quise en mi regla que sólo yo se quise en mi nena que sólo yo se quise en mi nena Gracias.